Y tal y como lo mencionamos en nuestros titulares, alcohol, tabaco y marihuana son algunas de las sustancias que más consumen los estudiantes de tercer ciclo y bachillerato. Así lo refleja un estudio realizado por la Comisión Nacional Antidrogas. Veamos. Dos de cada diez estudiantes entre 15 y 16 años han consumido bebidas alcohólicas, cifras alarmantes para las autoridades. Definitivamente debemos de alarmarnos porque es un problema de nuestra juventud y nuestros estudiantes. Me llama la atención que las niñas, porque son estudiantes de séptimo, noveno y segundo año de bachillerato, han aumentado potencialmente el consumo, o sea, están equiparando el consumo tanto de hombres como de mujeres. El estudio refleja que los jóvenes iniciaron su consumo a partir de los 13 años, la mayor parte de ellos en el departamento de San Salvador. El 40.8% manifiesta de que sí, o sea que es un porcentaje bastante alto. En algunas sustancias, por ejemplo los inhalables y los solventes, se evidenció que hay un mayor consumo en los estudiantes que residen en el resto del país en comparación con aquellos que residen en San Salvador. La segunda sustancia más consumida por este sector es el tabaco. La tendencia se mantiene comparado con las otras encuestas anteriores, pero más sin embargo sí llama la atención de que sí ha habido un incremento en cuanto al uso del cigarrillo electrónico. En el caso de la marihuana, el estudio evidencia un aumento en el consumo y de nuevo dos de cada diez estudiantes dijeron haberla usado. Lamentablemente dentro de los mismos centros escolares se está haciendo la distribución y muchas veces y un buen porcentaje según el estudio y la investigación que se hizo es distribuida por los mismos compañeros. De acuerdo a las autoridades de la Comisión Nacional Antidroga, los resultados demuestran que hay un problema serio que debe atenderse con urgencia. Cada vez estamos viendo este problema que aparentemente convive cerca de nosotros y no le damos la importancia. Recomiendan a las autoridades crear programas de prevención principalmente en las escuelas con la idea de alejar a los jóvenes de las drogas. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.